Música 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 Si me parece que se pasa muy bien A ver que salgamos salida de su jovenera Para mi deseo toda vez que me quedan Desolvidar el deseo que te quiero dar la vuelta Gracias a ti la verdad Busca la fe, la vuelta te dará Busca la fe, tu vida sanará Busca la fe, el fin de hoy no tendrá Busca la fe, tu vida te dará Busca la fe, tu vida te dará Busca la fe, tu vida te dará La vida te dará La vida te dará Gracias por ver el video.